Bueno, estamos con Gastón Benote, con Luis Juez, porque Luis Juez tenía que ir al famoso Consejo de la Magistratura. Era el nominado, entiendo, y pasó de todo, con de todo. Va, no, lo borraron. Luis, ¿cómo estás? Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, equipo, y a todos los televidentes. Exactamente. Las novedades, lo último del senador Luis Juez, es que hoy presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi contra Cristina Kirchner. Ahora le vamos a preguntar a él por qué hay una particularidad con respecto a la fiscal que salió sorteada para esa denuncia. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estos minutos con Momento D. Dígame, ¿fue, presentó la denuncia penal en Comodoro Pi? ¿Se la aceptaron? ¿Y quién salió sorteado como fiscal? Bueno, yo no le digo acá en el foro de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, aparentemente nos tocó una fiscal con reconocida militancia kirchnerista. ¿Quién? Luis, ¿cómo te va? Dómal le saluda. ¿Quién te tocó? Hola, Fabián. ¿Cómo va? ¿Quién te tocó? Nos tocó la doctora Fabián Paloma Ochoa, que se llama. Ah, ¿y qué es K? Pero bueno, no, no sé. Bueno, este es el tema cuando... ¿Cómo no sé? Claro, Fabián, y vos que tenés un programa de actualidad y hablan todos los días de los problemas, vos sabés que sigo, te veo cuando puedo. Los problemas de la gente claramente no son el Consejo de la Magistratura, son el hambre, la miseria, la inseguridad, el día a día. Es el problema de los argentinos, el 50% de pobre, esos son los problemas, el día a día, no el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, pero el Consejo de la Magistratura es la que pone y saca jueces. Si vos te quedás con el Consejo de la Magistratura, podés poner amigos, amigotes, aquellos que miran para el costado, y por eso hay tanta voracidad por parte de determinados dirigentes para quedarse con el Consejo de la Magistratura. Eso explica con claridad por qué Cristina solamente tiene empatía por sus causas, por sus problemas. ¿Y cuáles son sus problemas? Son los problemas judiciales. Y es lo que llegó a hacer esta semana para quedarse con la tercera banca del Senado de la Nación, que le corresponde a la segunda minoría. Dividió su bloque en dos y dijo... Quiero escucharte, porque está clarísimo lo que estás contando, lo hemos contado también, pero quiero que, a ver tu opinión, Luis escucha lo que ponemos al aire, ¿no? Por el retorno. Quiero que escuches y me digas a ver qué opinás de esto que dijo el presidente hoy. Y como tanto, ustedes, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque quiero hacerles creer que el 2026 está por perdido un carajo de los partidos. Para esos que creen que está perdido el 2023 y está hablando del peronismo, un carajo estamos perdidos. Esto es para Cristina, ¿no? Y no está perdido el 2023, está perdido hoy, Fabi. Hoy está perdido este hombre. Un tipo que vive adentro de un luminagro, adentro de un termo. Hoy está perdido. Está hablándole todos los días a Cristina. Acordate, Fabián, la semana pasada, en el medio de la Pascua. El domingo santo termina el domingo, termina la Pascua y el presidente va a hacer un cambio copernicano en su gabinete. No pasó nada. Acordate, ese día atrás, el viernes voy a anunciar la guerra contra la inflación, siete puntos y pico. Un presidente que está perdido. Está todos los días mandándole mensaje a la Cámpora. Pero no se anima a mover un funcionario de la Cámpora. El 74% del presupuesto de la República Argentina lo maneja a los chicos de la Cámpora. No se anima a mover un solo tipo de la Cámpora que lo tratan de mequetrepe, que es el 4%, que es un inútil, que no tiene voto. Pero no se animan. Ayer lo mandó al jefe de gabinete a decir que la maniobra de Cristina, un tipo que se precia de ser profesor, docente de la UBA, que se llenaba la boca hablando de la administración de justicia, del respeto, de los equilibrios de poderes, mandó a decir a su jefe de gabinete, Mansur, que lo que había hecho Cristina, que fue una maniobra típica de los bandidos, pero de vuelo corto, estaba muy bien. Hoy está perdido el presidente, hoy Alberto, hoy está perdido, no en el 23, en el 23 creo que no va a ser nada, ni siquiera un mal recuerdo. Hoy está perdido, hoy con los problemas que tiene la Argentina, un tipo que plantea cuestiones, ¿qué argentino hoy puede estar pensando en el 2023 si no puede llegar al fin de semana? Señor, le doy una pregunta con respecto a la denuncia penal que usted hizo. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que ocurrió cuando ustedes eran gobierno con el diputado Tonelli, que entró de la misma manera? Estamos hablando de dos leyes distintas. La que existía en aquel momento, que era la reforma que Cristina había llevado adelante a partir del 2006, hablaba de primera y segunda mayoría, hablaba de primera, primera minoría y segunda minoría. Que fue modificada y que entró en vigencia a partir de esta cuestión, habla de primera, segunda y tercera minoría y establece un mecanismo que dice claramente, y claramente la violación artera, caprichosa, irracional de Cristina para quedarse con esa tercera banca, viola ese concepto claro y determinado que esta ley establece con claridad como se establece en la mayoría y en la minoría. Luis, me tengo... Y tengo un dato menor. Me tengo que ir... Pará, pará. Sí, pero quiero que te quedes, no, quiero que te quedes por eso. Pero pará, pará. No quiero que te vayas. La mayoría y las minorías se eligen cada dos años, no se eligen. Es decir, puntancialmente cuando vuelan necesitas. Cada dos años en la sesión preparatoria, sí, perdón. No, 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 no. Tengo la pausa, pero quiero que te quedes. Y te dejo la pregunta picando. ¿Vos crees que el peronismo va unido o va dividido el año que viene? ¿Cómo termina la guerra de Alberto Cristina? Como decís vos, que se dicen de todo, pero él no echa a nadie, amenazan con cambios que no están. Y de por qué te quiero apuntar por Cambiemos, porque también Cambiemos aparece como medio top peleado. Después de la pausa, contestá las dos preguntas. Seguimos con Luis Juez. Luis, estábamos charlando recién como sea la pausa, la pregunta que quedó hubo dos. Vamos con la primera. ¿Vos crees que el peronismo no hay que ir más junto, va a tener un único candidato? Mirá. Fabi, el peronismo es un menú a la carta. Te van a ofrecer lo que necesites. ¿Qué? ¿Querés uno de derecha? No tienen tanto. Pero una carta chiquita ahora. Un liberal. Luis, no tienen. ¿Y quiénes son entonces? ¿Quién se le le da la cara? Un conejo de la galera. Siempre te inventan algo. ¿Y qué conejo se le da la galera? La verdad no nombre. ¿Querés un liberal? ¿Querés un estatista? ¿Querés un privatizador? ¿Veis qué cada uno? A ver, dame nombre y ponerme cada uno. No, 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 no me gusta porque si no se van a ofender. Pero está así, yo vengo de ahí, así que a mí no me lo va a contar, Fabi, ¿eh? Para que yo ofenda. No está hablando con el hermano de Chita. Yo no soy un gorila. Conozco como el tema. ¡Apá! Esa no la tenía, no soy el hermano de Chita. Yo no soy un gorila, esa no tenía. Esa no te la tenía. Me has dicho muchas frases por esa manera. A mí no me va a depilar como a alguno con una bordeadora. Yo te lo hablo por conocimiento absoluto de causa. Si no, fíjate lo que pasa. Pero vos crees que van, pará, pero vos crees que van juntos. La misma circunstancia, la misma interpretación, lo que hace Massa y lo que termina haciendo Cristina. Sí. Claramente van generando caminos como para ver y después la gente dice, bueno, vamos a darle una oportunidad porque probablemente hayan vuelto mejores. Pero vos crees que van juntos. Van a generar una propuesta. Probablemente la Cámpora va a tentar, van a dividir la elección, van a quedarse con el principal distrito electoral que es la provincia de Buenos Aires. Ahora, también te voy a decir con toda sinceridad desde donde Alberto sabía que las condiciones por las cuales él aceptaba su condición de presidente era hacer lo que Cristina le pedía. Ahora, pasaron casi 27 meses, no terminó de resolver los problemas judiciales Cristina. Ya voy a decir que Cristina lo elige a Alberto para que a Alberto le arreglen los juicios. Sí. Pero fue el compromiso, esto ya es público, fue el compromiso que él asumió, le dijo tengo relación con la corte, manejo, me conoce todo el mundo. Y vos crees que esa va a querer poner, y vos crees que esa Alberto, vos crees que esa Alberto no lo pone de vuelta. Pero Alberto no lo pone nadie, no sé quién lo puede poner. Y no sé, digo, como el momento que está este país, la situación que vamos a terminar, en la situación que está la Argentina, realmente es ciencia ficción a hablar del 2023. La verdad que es una situación compleja, deslocada. Pero los tipos, lo sabés Fabián, los tipos van a seguir pujando, generando, sin importarle lo que le pase, sin importarle lo que le pase al resto de los argentinos. Así funcionan. Y los argentinos tenemos mucha responsabilidad porque tenemos una desmemoria importante. Bueno, contame, y cambiemos, yo veo que hay mucho Zoom, mucha comida, mucho encuentro, muchas reuniones, que este candidato, que el otro no. A vos la verdad que es injusto lo que te voy a decir, porque vos tenés un discurso claramente opositor. Estás en los medios, hay cuatro o cinco dirigentes que están, vos uno de ellos. Pero hay otro dirigente de cambiemos que el silencio es un poco atranador, ¿viste? No me lo conté a mí, pero si nosotros no hacemos una cosa. Ah, 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 ¿por qué? ¿Por qué me decís no me lo conté a mí? A ver, ¿por qué? Porque tiene bronca. No, no, me tiré la lengua, parecí mi suegra, Fabián. Ah, 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 ah. No, 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 eh. A los errores le devolvieron a los argentinos lo peor del peronismo que es el kinerismo. Mirá cómo estamos. Hay que hacer una profunda autocrítica si queremos ser devueltos una opción en el 2023. ¿Y cuándo empieza la autocrítica? Él la hace. No, no, pero ya está. Ah, bueno, el cambio he hecho la autocrítica, ¿eh? Pero Luis, usted dice, hay que hacerlo. Él me dice no me tires de la lengua. No, pero Luis, ya pasaron dos años y medio. ¿Cuándo empieza la autocrítica? yo creo que hicieron hace 5 años atrás en plena gestión nuestra cuando venía de Ecuador y advertía que así íbamos a terminar y a vos te consta porque hemos hecho muchas notas así vamos a terminar el que no se autocrítica es el peronismo no me equivoque, cambiamos tampoco yo creo que hizo mucho más que el periodismo estamos esperando que Macri nos cuente que hizo con la economía estamos esperando que Macri nos informe que hizo con la economía todavía no sabemos Macri nos explicó que pasó con la economía yo lo que escuché de Marcó la compañía fue pasaron cosas la máxima explicación que me entregaron pero eso fue al principio de todo María Eugenia hizo María Eugenia sí, Vidal sí hizo bueno, por eso te estoy diciendo bueno, estamos esperando que el líder del espacio haga una autocrítica vos crees que hicieron lo que hicieron juntos por el cambio la ventaja es que nosotros vamos a ir nosotros somos una coalición democrática vamos a ir a una interna y el tipo que gane va a ser quien conduce y el resto se va a alinear nosotros aceptamos la regla de la democracia del debate, de la disputa vamos a ir a una paso quien gane la paso va a ser nuestro candidato y el resto va a acompañar eso no está pasando con la gente vos que sos un tipo con mucha calle y olfato ¿qué operas, qué opinas? ¿qué te genera, qué te pasa con mi ley? no, yo tengo a mí me parece que las posiciones extremas los antisistemas mirá que yo soy un tipo jodido con el sistema no me caso, he dado muestra en los 35 años de militancia que yo no soy un tipo del sistema siempre me peleo con el sistema es la historia de mi vida hoy fui solito a hacer la denuncia penal contra una mujer hasta la que le tiembla la pera a todos solo mirarla así que a mí nadie me puede poner un sistema ahora también creo que vos no podés construir tirando cartuchos de dinamita pero el tipo sube en las encuestas pero el tipo sube en las encuestas y yo creo y bueno, porque el mal humor el mal humor aquellos que están con la caña pescando el mal humor el mal humor es terrible en la calle ustedes tienen un gran termómetro de la calle ¿por qué no lo capitaliza la oposición? ¿por qué no lo puede capitalizar la oposición? y si mi ley y porque ¿saben que es muy difícil cuando un tipo empieza con el dedo a señalar? son todos unos ladrones todos unos chorros todos unos bandidos todos unos torrentes todos unos sinvergüenzas salvo yo y algunos que puedan llegar a sumarse es muy complicado así yo no digo que soy yo soy un tipo decente soy un tipo honesto no soy parte de ninguna casta, Carmela y hace 35 años que hago política y que le meto huevos tratando que la cosa cambie y a mí me ofende cuando me quieren poner en un lugar que no estoy pero no es personal yo te pregunto vos hablás del clima social no me hables de vos vos hablás del clima social hay malestar hay mal humor eso es verdad ¿qué está pasando con la oposición que no puede proponer alternativa y que surge un antisistema como mi ley? bueno, todavía hay tiempo hay tiempo, Carmela hay tiempo la gente, los pueblos no se suicidan los pueblos no se suicidan esa sería la definición para mi ley vamos no, no los pueblos no se suicidan claramente pues ahí cometen errores y por ahí le vuelven a dar oportunidades a los mismos de siempre esta es la historia de la sociedad argentina al peronismo le vive teniendo consideraciones y le vive dando oportunidades y vos lo sabés muy bien Carmela por tu origen y por tu condición de la que respeto y valoro enormemente si hoy estuviera gobernando un partido que no fuera el PJ este país le haya prendido fuego hace un año y medio esta es una realidad bueno, también pudo gobernar el macrismo hasta el final así que estamos jodidos con índices de inflación del 50% me parece que lo que sobrevive en nuestro país es la democracia me parece que es subestimar un poco a la gente está bien que así sea pero lo que hemos perdido es la calidad cada vez la barra está más baja Carmela cada vez las condiciones de valor de nuestra dirigente se caen por el piso si no miremos lo que no es lamentablemente no tenemos tiempo porque para quedarse a hablar con el debate estamos haciendo una especie de catarse con el juez más que una nota yo dije lo mismo que acabas de decir vos Luis hace dos semanas hace dos días la barra está bajísima bajísima está bajísima la barra cuando la barra está tan baja es como cuando los chicos jugaban al elástico en la escuela si el elástico estaba a la altura del tobillo todos querían jugar el problema no es ese nosotros tenemos que levantar la barra si queremos que nuestro hijo tenga un futuro si no estamos jodidos en serio te tengo que dejar porque termino el programa algún día quiero hablar con vos muy largo mirá que hemos hecho 100 notas pero nunca hablé del tema de tu quiero hablar de lo que es la historia de tu hijo pero no desde la política porque yo sé que está bueno tu mensaje medio raro pero bueno si podemos hacer la nota sin que me largue yo ahora con todo gusto porque yo sé que es muy bueno tu mensaje y que mucha gente sepa no lo que haces es lo que hace cualquier padre en tu lugar pero vos sos conocido la gente te sigue la gente te cree y lo que es para un padre y una madre el honor de estar hablando con Fabián Doman a las 5 y media de la tarde ¿sabes? y por eso le doy visibilidad cada vez que puedo porque ¿sabes la cantidad de papás que tiene criaturas como milagro que no pueden acceder a una silla postural o a la obra social que le pague lo mínimo y ahora que vamos a tener otra ley de discapacidad ¿sabes lo que pasa? que estos chicos no votan y como no votan no son sujetos de fíjate si no es la última el descenso el descenso hay 4 preguntas sobre la discapacidad a nadie le importa la discapacidad mi hija no vota así que si no me caliento yo para mostrar que esta es una realidad nos pasó con la vacuna a nadie le importaba la vacuna para los chicos discapacitados bueno yo quiero vamos a armar una nota para hablar de eso para ver si empezamos a visibilizar más todavía yo tengo un vecino mi madre tiene un vecino un chico Iván que es discapacitado que inclusive ¿se acuerdan que le mandó una carta al presidente de la nación el año pasado? no le daban la vacuna y él la necesitaba ni hablamos de lo que le costó a los discapacitados tener la vacuna un chico de 17, 14, 15, 20 años no era lista prioritaria y es lo que dice un poco Luis la lucha Fabi Fabián nos tuvimos que humillar los padres con piaturas diferentes para conseguir la vacuna a nuestro hijo y cuando preguntamos si el Estado los tenía relevados no sabía cuántos discapacitados no 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 me aparezco quiero hacer una nota solo de eso que no voten este país no es sujeto de derecho para eso y vos sabés que cuando no tenés ese número no tenés política pública para ese número así es Luis abrazo abrazo gigante chau querido un beso grande un abrazo gracias por ser un abrazo un abrazo chau 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 Gracias.